La comunidad hindú de Ceuta trae al cine de la marina una de las últimas creaciones de Bollywood, Shubhimangal Siada Sardang, que producido al español, es Ten Mucho Cuidado Con El Matrimonio y que ha sido presentada como la primera comedia romántica gay de la India. Aborda la homosexualidad sin rodeos poco más de un año después de que fuera despenalizada en este país asiático. Recientemente se ha abolido o se ha hecho una ley para que la homosexualidad sea libre, que no esté perseguida como antes, que no sea un crimen como lo era antes. Entonces, bueno, pues es una película que tiene un fondo, un fondo importante. Un joven se revela contra la sociedad por estar con su amado. Una trama de Bollywood que siempre da resultado, solo que esta vez el amor es entre dos hombres. Es una trama muy divertida, que puede estar entretenida y después en la India, lo que te ha dicho mi primo, de que no está todavía muy bien visto. Y yo pienso que, bueno, que poco a poco intentaremos de llegar a estar... La cita es este sábado a las nueve y media de la noche en el cine de la marina. La película está en versión original con subtítulos en inglés, aunque en próximas ocasiones tratarán de conseguir las cintas subtituladas en español para que sean accesibles a toda la ciudadanía. La comunidad hindú de Ceuta aspira a proyectar mensualmente en la ciudad éxitos del cine Bollywood.